Continuamos con las noticias, el programa Centro Aguas en tu barrio continúa con las labores de embellecer los parques en Tuluá, transformándolos en el lugar apropiado para la recreación de los niños y cuidado del medio ambiente. Estamos llevando a cabo este programa de Centro Aguas en tu barrio o ecoparques que es lo que le hemos denominado para el trabajo interinstitucional que venimos haciendo con Veolia, Aseo Tuluá, la Escuela de Policía y por supuesto nosotros como Centro Aguas. Entonces es un trabajo que venimos desarrollando de entregar parques y espacios de recreación a la comunidad. Entonces es así como ya por una solicitud que nos había hecho el barrio El Descanso, la Presidenta, la señora Yuri nos había hecho una solicitud pues de que quería que le embelleciéramos acá a este sitio pues que ella ya tenía ya dispuesto para la recreación de los niños. Entonces ya después de una espera por parte de ella pues ya le estamos cumpliendo y aquí estamos. La idea es que estamos embelleciendo acá al parque, le vamos a instalar dos juegos metálicos, vamos a tener también, ustedes saben que estamos trabajando con materia recuperable que es las llantas, para nosotros es bien importante porque es una contribución al medio ambiente. Entonces es así como estamos reciclando llantas y acá le estamos dando otra vez un uso, o sea la estamos volviendo a utilizar para embellecer los parques. Entonces estamos haciendo minios, allí estamos sembrando pues materas, vamos a sembrar unas veraneras, estamos haciendo otros jueguitos también pues con las llantas que les permitan la recreación a los niños y obviamente evitar que este tipo de residuo vaya vaya a un basurero, vaya al río, vaya a un punto crítico de acá de la ciudad. Entonces estamos haciendo una gran contribución que es brindar espacios o mejorar espacios, embellecer espacios de recreación de la comunidad para que los niños vuelvan otra vez al parque, se hagan recreación, jueguen, que la misma comunidad sienta pues que estamos ahí generando bienestar y calidad de vida. Y el otro componente obviamente es ya el ambiental que es la utilización de este tipo de material. Estamos muy contentos porque este ya sería el parque número 23 que entregamos dentro del programa, dentro de esta alianza estratégica que para nosotros ha sido maravilloso. Centro Aguas S.A.E.S.P. lidera acciones que contribuyen al cuidado del planeta. Internamente han generado estrategias de protección al medio ambiente. Nos llena de mucho orgullo saber que la empresa está contribuyendo, usted sabe que el medio ambiente es algo que nos duele. Desafortunadamente las acciones que hacemos nosotros los seres humanos tienen unos impactos muy negativos sobre él. Desafortunadamente pues somos inclusive una especie que destruye bastante. Pero no, hay que tener una mirada esperanzadora dentro de este panorama de verdad muy triste. Y definitivamente la empresa está muy comprometida. Por ponerle un ejemplo, en la empresa nosotros por ejemplo ya llevamos ya varios años donde no se utilizan vasos desechables, ni mezcladores, ni pitillos. Cada colaborador tiene su vasito con su cucharita para mezclar. Entonces mire que es una forma de contribuir. Premiamos a la gente que por ejemplo tiene los aires acondicionados apagados, que apaga el computador a mediodía, que trata de utilizar al máximo la luz solar. Bueno, son muchas acciones que vamos encaminando. Y obviamente hacia la comunidad también tenemos con el programa El Agua nuestro mayor tesoro. Estamos sensibilizando fuertemente a nuestras niñas y niños sobre la importancia de que ellos se vuelvan ciudadanos amigables con el medio ambiente, que adopten hábitos. Obviamente pues de protección de los recursos naturales que sabemos que se escasean. En el caso de nosotros por ejemplo el cuidado del agua es fundamental. Ustedes saben que el agua pues es indispensable para la vida de todos los seres. Entonces le da uno mucha emoción ver a los niños ya pues tan comprometidos, tan metidos en eso. Y definitivamente van a ser mañana los profesores, los directores, los comunicadores sociales, van a ser los alcaldes, los consejeros, o sea las personas que mañana van a estar dirigiendo y que bueno que tengan unas buenas bases y que empiecen a desarrollar otra cultura totalmente diferente de un consumo más razonable, de pronto no dejarnos llevar tanto por la publicidad y la propaganda donde nos invitan a consumir y a consumir de manera exagerada, a no arrojar las basuras, a generar menos residuos. Es todo un trabajo que estamos desarrollando. Obviamente en los barrios también con nuestras jornadas educativas todos los miércoles que también en alianza con varias entidades como en Tuluá, la Escuela de Policía, Veolia, la misma Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente que nos ha venido acompañando. Obviamente nosotros como Centro Aguas venimos también trabajando en un trabajo puerta a puerta que es muy dispendioso pero definitivamente generando pues conciencia y obviamente apoyando todas las actividades que a través de las diferentes dependencias, por ejemplo, de la Secretaría llevan a cabo. Entonces ahí venimos trabajando de manera articulada y sí, definitivamente apuntarle a eso, a que cuidemos el medio ambiente, a que cuidemos los recursos naturales, a que cuidemos el agua, a que definitivamente seamos ciudadanos más responsables del papel que tenemos en tener pues un planeta, es el único planeta que tenemos para vivir. Entonces hay que cuidarlo. La Escuela de Policía Simón Bolívar fomenta en sus estudiantes el amor por el medio ambiente y el sentido de pertenencia por cada uno de los espacios del municipio. Una labor encabezada por el director de la Escuela de Policía Simón Bolívar, el Teniente Coronel Olisgenio Flores. Los estudiantes contribuyeron al embellecimiento del parque del barrio El Descanso de Tuluá. La Policía Nacional y de parte de la Escuela de Policía Simón Bolívar contribuimos a estos ecoparques, que le llamamos, de manera activa, usando materiales reciclables como las llantas para el embellecimiento y el ornato de estos parques para brindarle a la comunidad un mejor servicio en el acercamiento a la Policía Nacional también. Desde la Escuela de Policías en su programa de proyección social trabajan en la recuperación de zonas olvidadas, convirtiéndolas en espacios donde los niños puedan recrearse. La importancia de fortalecer este tipo de actividades es que, sobre todo los niños que se encuentran en el barrio, pueden de alguna manera aprovechar estos parques y divertirse aquí y recuperar esta zona que, sobre todo, está un poco abandonada. La Policía Nacional trabaja siempre en el medio ambiente a través de nuestra proyección social y de nuestros carabineros también nos contribuyen al arreglo de los parques. Vamos a entregar un parque mejorado, vamos a hacer unos juegos para los niños y entregárselos de manera... pues esto no tiene ningún lucro y es para igual el acercamiento a nuestra comunidad, para que los niños puedan divertirse sobre todo con los juegos que podemos plantear aquí en el parque. El martes 30 de julio será la jornada de embellecimiento del parque donde esperan a toda la comunidad que quiera contribuir a esta bonita labor. La entrega del ecoparque se realizará el miércoles 31. El barrio El Descanso cumple el sueño de embellecer su parque, gracias a la gestión de la comunidad. Luego de un año de espera, al barrio El Descanso le llegó su hora. Los niños del sector tendrán su propio parque para jugar. Estamos contentos porque este proyecto lo metimos desde el año pasado para organizar el parque, ya que ustedes mismos se dan cuenta que el parque ha venido deteriorándose y si la comunidad no está unida, entonces se va viendo peor el parque. Con la doctora Claudia de Centro Aguas, ella y nosotros hicimos una petición del año pasado para que Centro Aguas, que Veolia y la Escuela Policía, ellos siempre hacen una labor muy importante de organizar los parques en las comunidades. Entonces salimos favorecidos ya este año y en eso estamos, vamos a empezar a organizar el parque para que los niños puedan tener un espacio donde ellos jugar. La muestra de una Junta de Acción Comunal organizada que tiene clara su labor fundamental, trabajar por la transformación de su sector. Nosotros nos organizamos, la Junta de Acción Comunal solicitamos, porque ya veíamos que era prioridad, una prioridad importante que el parque tuviera esa cara que es lo que da hacia la comunidad. ¿Qué es la comunidad? La cara, cuando tú entras al barrio lo primero que tú vas a ver es el parque, entonces es la cara que vamos a empezar a mostrar de ahora en adelante, pero un parque ya renovado y mejor estructurado. Aquí no tenemos un espacio para que los niños jueguen, yo sé en qué desplazacen a otros barrios como a Suagrín Farfán o las canchas de San Pedro Claver para ellos poder divertirse, entonces ellos no tienen acá un espacio para ellos poder siquiera pasar una tarde tranquilos con los padres. La comunidad del barrio El Descanso espera la terminación de la pavimentación de sus calles, así lo expresó la presidenta del sector ACNS Noticias. Para nadie es un secreto que el barrio ha venido, mejor dicho ya, liberándose con los pavimentos. Por parte de la administración, al ingeniero Vélez, él ya nos dio siquiera dos cuadras, porque era una cuadra que venía cada vez que llovía, eso era algo que nos perjudicaba mucho a la comunidad. Ahora estamos gestionando, que nos queda faltando aquí en la tercera, en la tercera oeste con 26, ya estamos gestionando sobre el pavimento comunitario, pues ya la documentación está en la alcaldía, ya solamente fue renovar los documentos porque ya estaban, imagínate, ya estaban vencidos, las fechas ya no estaban actualizadas, pues ya se hizo la gestión. Igualmente con la quinta, tenemos solamente la quinta, la tercera y la cuarta, para terminar la cuarta que no se terminó. Es un proceso porque ellos se van metiendo en la lista. Ya a esta etapa es difícil que le digan a uno para tal fecha porque ya vienen otros barrios con sus fechas aprobadas. Igualmente tenemos lo que está terminando, que terminando la tercera principal, esa sí está aprobada, que en cualquier momento empiezan a pavimentar. Esa ya está aprobada. El partido Colombia Justa Libre se inscribirá a las dos de la tarde en la registraduría a Darío Gómez Mera como candidato a la alcaldía de Tuluá. De igual manera lo harán los candidatos al consejo por este mismo partido. Se hará un recorrido con sus seguidores desde el parque de Palo Bonito. El precandidato a la alcaldía de Trujillo, Diego Guerrero, se inscribirá este sábado 27 de julio a las 9 y media de la mañana en la registraduría municipal como candidato oficial del partido Maíz para aspirar al primer cargo de ese municipio. A su vez, la precandidata a la alcaldía de Trujillo, Nasli Vidales, se inscribirá este viernes a las 3 de la tarde por el partido de la U en coalición con Cambio Radical, Liberal y Colombia Renaciente. Luego de una eucaristía, en la mañana de este viernes 26 de julio, el exalcalde José Luis Duque recibió en Buga un aval del partido Centro Democrático para inscribirse como candidato a la alcaldía municipal de Trujillo. Acto va a cumplirse el sábado a las 10 de la mañana. Cristian Romero Arias es el único tulueño avalado por el Centro Democrático a la Asamblea Departamental. Inscribió su candidatura oficialmente en la ciudad de Cali en la mañana de este viernes. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano, programas para niños, jóvenes y adultos. En el Departamento de Idiomas de la UCEBA podrás alcanzar hasta el nivel C-1 según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incomtech. Realiza la inscripción en nuestra página web www.useba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico 224-5101. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. www.useba.edu.co.uk Hola mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo. Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detalle. Visítanos. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Almacén Todo en Tuluá Valle. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 950973. Celular 316-986844. Seguridad Segal. Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La ciudad de todos. La ciudad de todos. La ciudad de todos. Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número, yo felicito mi hermano, yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega, aplica descuentos de ley Regresamos con los deportes, pues los deportistas Jonathan Saavedra, Mateo Castro y Esteban Castro logran medalla de oro en la modalidad equipo masculino defensa personal de la disciplina de Jauquido Ya está en acción el voleibol en los juegos departamentales, un informe con nuestros compañeros de CNC Cali Se han iniciado aquí en el Coliseo del Centro en Buenaventura las competencias del campeonato de voleibol de los juegos deportivos departamentales donde la cámara de Channel Plus y el canal CNC Colombia sigue muy pendiente de todo lo que pase con los deportistas de nuestro departamento En Palmira tendremos las competencias de la rama femenina, pero en este escenario el próximo domingo tendremos el doblete por la medallería de oro en el voleibol de los juegos deportivos departamentales El gran nivel técnico del campeonato de voleibol de los juegos tiene varias razones una de ellas la experiencia y recorrido de sus entrenadores quienes han tenido un verdadero proceso formativo a lo largo de los años lo que garantiza sin duda resultados deportivos y consecución de logros en medallería Es el caso de la selección de Candelaria que cuenta en estas justas con un entrenador histórico que ya participó como deportista en Selección Valle y Selección Colombia de voleibol Yo estuve en Selección Valle, estuve seis años, de esos seis años tuve cuatro en Selección Colombia en los cuales jugué suramericanos y clasificatorios al mundial Fuimos campeones suramericanos que en ese tiempo era intercolegiado, ahorita se llama Súperate en los Ecuador y fue una experiencia muy interesante porque permite fortalecer el ser Sí, toda esa experiencia que recogí en todos estos años de transcurso en el deporte entrenadores, de compañeros de diferentes departamentos permiten de que hoy en día yo pueda aplicar todo ese tipo de experiencias vividas para fortalecer a los muchachos ahorita tanto en la parte deportiva como en la parte humana Los principales beneficiados son los deportistas que se nutren de una serie de conocimientos que los hacen crecer cada día y hacerse grandes en su deporte Claro, muchas gracias, este triunfo se puede obtener gracias a seguir las indicaciones de los profesores obtener los puntos débiles de cada jugador y así poder obtener la victoria seguir trabajando, seguir las indicaciones, estudiar cada equipo y echarnos para adelante con este triunfo La entrenadora de la Selección Cali estuvo siempre al lado de su mamá en las selecciones de voleibol masculino y ahora en el 2019 recibió el relevo y es en propiedad la manejadora del equipo caleño Sí, venimos con mucho orgullo del recorrido que mi mamá y ahora nosotros con el nuevo equipo que traemos venimos con la mente clara en el objetivo que es mantener el liderazgo y venimos con toda Bueno, ya eso viene de años, ya dándome sus consejos, sus datos de cómo tratar con este tipo de muchachos porque son adolescentes, hay que saber cómo motivarlos, cómo mantenerlos centrados en el juego principalmente pero bueno, muy feliz de poder estar aquí representando a mi mamá, el legado que ella trae y ahora yo poder llevar a los muchachos de nuevo aquí a representar a Cali La selección femenina de fútbol sala de la ciudad de Cali, al igual que la selección masculina de El Cerrito fueron oro en los Juegos Departamentales Las selecciones de Cali y Tuluá disputaron la medalla de oro en el fútbol sala de los Juegos Departamentales en un apretado partido jugado en el Coliseo del Cristal de Buenaventura donde las caleñas se impusieron con marcador de dos goles a uno Un camino arduo y con rivales de mucha categoría llevó a las de la capital del Valle a ser las campeonas departamentales Bueno, un camino muy interrumpido por muchos compromisos que tienen las niñas son niñas que día a día tienen que sortear entre el estudio y el deporte pero muy comprometidas y con el objetivo muy claro El fútbol sala masculino enfrentó en el mismo Coliseo a las selecciones del Cerrito y San Pedro en donde los cerriteños de uniforme amarillo dieron cuenta de su rival y se llevaron la medalla de oro el podio lo completaron San Pedro y La Unión mientras que en femenino la plata para Tuluá y el bronce para Palmira Pues yo creo que fue un equipo que los primeros minutos nos tiró atrás y nosotros tratamos lo posible pero no nos daba ya en el segundo el profe supo hacer los cambios y dimos lo mejor que teníamos y gracias a Dios nos dio el resultado La Secretaría de Vivienda Departamental continúa con la construcción de una cancha múltiple y un parque biosaludable para el municipio de Roldanillo La Gobernación del Valle del Cauca apoyó el plan de vivienda gratis que el Gobierno Nacional realizó en el municipio de Roldanillo construyendo una cancha múltiple y un parque biosaludable beneficiando a las familias del barrio San Bosco que lo habían solicitado a la Gobernadora Ilan Francisca Toro Son cerca de 150 viviendas gratis del Gobierno Nacional las cuales carecían de todo el tema de equipamiento deportivo con esta obra, con esta cancha, con el parque biosaludable y con la ruta de la salud que se va a construir aquí próximamente los habitantes de este sector van a poder entrar a disfrutar de una cancha múltiple, de un parque biosaludable y de una ruta de la salud Las obras de ampliación del espacio público en el barrio San Bosco se encuentran en un 95% lo que permitirá a la comunidad disfrutar estos escenarios en muy poco tiempo Son cerca de 645 millones de pesos esto hace parte de un contrato con cuatro proyectos más que tiene que ver con ampliación del espacio público y todo lo que es el aporte a viviendas gratis en el departamento del Valle del Cauca Con estas obras de infraestructura deportiva se benefician a más de 700 personas que viven en el barrio San Bosco de Roldanillo Pausa para comerciales, al regreso espere más información Somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román, alcalde municipal ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el centro comercial La estación Torre B, piso 1 Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Bueno, bonito y barato Surtitex tiene su ropa En Surtitex Zuluá Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas Surtitex Zuluá En la calle Sarmiento número 2463 Y en Buga en la calle Octava número 1252 Surtitex Tienes ropa Mahaba Kifa Baizanos Majitos queridos Hoy no voy a hablar de arroz Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo A San Andrés México Ocuncun Esta vez Los voy a invitar a mi país Baizbello Maravilloso en historia y religión Turquía Oh, que lindo Consulta mis planes Llamando a mi lulular Al 315-536-8151 Y todo esto Porque usted ya sabe Quien soy yo Como autoridad en las empanadas Les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor Pagan impuesto No ocupan espacio público No como ají Se lo obsequiamos con las empanadas Venga, disfrútenlas Sin miedo a que lo capturen En la carrera 26-2341 Mucho sabor El comandante del segundo distrito de policía Coronel Guillermo Carreño Se refirió al homicidio de un hombre En el sector de La Playita Ayer aproximadamente a las 2 y 30 de la tarde Las personas que ven por el sector de La Playita Ven por el sector del río Un pedazo de nevera Ellos se acercan a verificar Y encuentran un cuerpo Inmediatamente llaman a las unidades de policía Nacional Llegan hasta el lugar Y si verifican Y constatan que es una persona La cual se encuentra ahí Aproximadamente de 20 a 24 años Se encuentra tapada Con unos pedazos de ropa Y de cobija Esa nevera iba flotando Y ahí ella se Se pega contra una piedra Y queda Queda parada De acuerdo a esto Pues con las unidades de CTI Se inicia el procedimiento Del levantamiento de cadáver Y ya con unidades de Fiscalía Y en este momento Con medicina legal Estamos logrando identificar A esta persona Porque hasta el momento No tenemos la identificación De esta persona En este momento Lo que se presume Es que aparece Tiene aspecto de habitante de calle Que de pronto el hecho Se presentó más arriba Del río Lo meten ahí Dentro de esa cabina De la nevera Y lo dejan Lo tiran al río A que se vaya Desplazando hasta Un lugar donde Pues se encontró De acuerdo a esto Ya hemos generado Unas alertas importantes De que lo que ha pasado Lo más importante Es identificar a esa persona Ya sabiendo la identificada Podemos ya Verificar de que barrio es De donde procede Si es de aquí el municipio Si es de otra parte Para ya empezar A iniciar la investigación Los líderes gremiales Del Valle Exaltan los indicadores Del DANE Sobre la calidad de vida En la región El Valle del Cauca Está en tiempo de cosecha A esta conclusión Llegaron líderes gremiales Al conocer Los positivos resultados Que arrojó el DANE Sobre los indicadores De cobertura En servicios públicos Vivienda Calidad de vida E internet En esta región Gran parte De la gestión De la administración Que lidera la gobernadora Dilian Francis Catoro Se ve reflejado En estas mediciones Este es un resultado Muy importante Porque en la encuesta De calidad de vida Del DANE El Valle del Cauca Mejoró su calidad de vida De 1 a 10 El Valle del Cauca Sacó 8.33% Más que el promedio nacional Eso quiere decir Que se han mejorado Las condiciones de vida Los buenos resultados Se han logrado En un trabajo conjunto Entre el gobierno departamental Y el sector privado Así lo ratifican Los dirigentes gremiales Se reafirma La condición De que el Valle Es un departamento Que va a la vanguardia En términos de servicios públicos Por ejemplo Seguimos estando En unos porcentajes Muy altos En términos relativos Cercanos al 100% En temas como energía Y como acueducto Lo cual es una gran noticia Y genera mucha confianza En materia de vivienda También hemos tenido Unos importantísimos avances Nos está demostrando Que cada vez más Los vallecaucanos Dejaron de ser arrendadores A pasar de ser propietarios El liderazgo de la gobernadora Que es sustentado Con los mejores indicadores Ha impactado de manera positiva Al sector turístico Gracias al trabajo Del sector público En cabeza de la gobernadora De Lilian Francisca Toro El sector privado En cabeza de los gremios Hoy el Valle del Cauca Ha vuelto por esa senda De crecimiento Esa senda De volver a ser Un departamento líder A nivel nacional Y en pro de ello Pues el trabajo Que han venido Repito Haciendo estos sectores Y los resultados Que hoy tenemos Y es que en los cuatro años Del gobierno De Lilian Francisca Toro Han llegado a la región 55 empresas De inversión extranjera Lo que ha ayudado A la generación De empleo El comandante Del segundo distrito De policía Coronel Guillermo Carreño Se refirió A la agresión De una mujer Hacia un servidor público Y tenemos un hecho Un hecho de intolerancia Donde la patrulla Solicita una requisa A una joven Esta joven En alto grado De excitación Agrega al policía Le muerde el dedo Esta persona Se llama Kelly Stephanie Ciro Cierra 20 años Nacida en la Tebaida Quindío Donde Con puños Y patadas Agrega a un policía Y le muerde El cuarto dedo De la mano Cuarto dedo De la mano derecha Posterior Donde Se genera una lesión A este policía Fue capturado Alias Robin Un hombre que al parecer Está implicado Con la decapitación De dos hombres En Tuluá Es una captura Muy importante Que se da por el modelo Donde esta persona Este joven Se captura Con un arma de fuego Una pistola Marca Pietro Beretta Este joven Se llama Robinson Jiménez Senado De 24 años Esta persona De acuerdo a las investigaciones Que estamos llevando Al parecer Participó En el hecho Donde mueren Dos jóvenes En el sector De la playita Que fueron decapitados Es una situación Una investigación Que estamos llevando Adelante Esto es importante Resaltar Que hay cuatro Capturados Una persona Que está desplazando En un vehículo Blindado Y esta investigación Va adelante Y va generando Muy buenos frutos En esclarecimiento De este hecho Que se presentó En el municipio De Tuluá También es importante También es importante Resaltar Que esto Nos ha llevado A esclarecer Otras situaciones Que se han presentado Acá en el municipio Como otras lesiones Y otros hechos De otros homicidios Que se han presentado Acá en el municipio Por eso Con esta captura Tan importante Donde esta persona Fue sorprendida Por el modelo De vigilancia Comitaria por cuadrantes Donde iba a prender La huida Por el sector Del río Tuluá Afortunadamente Y con la reacción Y la comunidad Que nos apoyó Se genera Esta captura De este joven El cual fue hallado Con esta pistola Con 14 cartuchos Donde se generó Esta captura importante Y en audiencia Le dieron Medida intramural Bueno Los mototachistas Nos han venido También aportando Muy buena información Lamentablemente En el gremio Tenemos gente Que aporta Gente que no aporta Y gente que sale Pronto a generar Otros hechos Delincuenciales Como hemos hecho Ustedes saben Que el día martes Se generó Una captura Muy importante Por hurto Donde se capturó Una persona Que venía generando Estos hechos Lamentables Y también informar Que en este momento La policía judicial Fiscalía CTI Venimos en una Operación muy importante Donde se van a capturar Y vamos a desarticular Una estructura Que ha venido generando El tema Del hurto De celulares Una gran cantidad Y personas De alias Arepa El cual estaba Generando estos hechos Y manejaba toda la estructura De hurto celulares Aquí en el municipio De Tuluá Se realizó El consejo de seguridad En el municipio De Río Frío Donde se analizaron Los buenos resultados Obtenidos Durante las festividades Del BOFE Y otros aspectos El consejo De Río Frío De seguridad Se analizó Todo el hecho Anterior Del evento Que se realizó De la fiesta Del BOFE Donde no tuvimos Ninguna situación especial Se prestó Todo Sin ningún tema especial También se analizó Todo el tema De la parte rural El tema De la lluvia Donde hemos tenido Afectaciones En algunas vías Y el tema De seguridad De acuerdo A los parámetros Importantes Que se vienen Realizando También Se verificó Sobre unos apoyos Que se van a realizar En la vía Y unos controles Que se van a realizar Los días domingo Porque tenemos Mucha presencia Por parte De las personas Que están yendo A bañarse A utilizar el río Y eso está generando Pues inconvenientes Si pronto tenemos Alguna situación lamentable Hemos tenido Un buen trabajo Por parte de las unidades En el distrito De policía Tuluá Donde tenemos Unas reducciones Importantes De Andalucía Bugalagrande Río Frío Y Trujillo Y haciendo un control Importante Acá en el municipio De Tuluá Son varios Los resultados Obtenidos Por la policía Durante los más Recientes operativos Realizados En los municipios De Bugalagrande Y Andalucía En Bugalagrande Tenemos una programación Que comenzó A partir de este lunes Finaliza el día domingo Donde todas las noches A las 7 de la noche Se está realizando Una actividad En los principales Barrios Del municipio De Bugalagrande Sobre temas de prevención Y protección A la ciudadanía Sobre el tema del hurto También sobre Todos los fenómenos En el tema delincuencial Entonces estamos invitando A la ciudadanía Que nos acompañe Estas dos charlas Que se van a finalizar Ya las estamos Anunciando Ya las vamos a mandar Por vía WhatsApp Para que nos acompañen Este fin de semana En la charla que tenemos De prevención Para contrarrestar el hurto En Bugalagrande Y en Andalucía También en Andalucía Hay un caso importante Resaltar Donde la ciudadanía Manifiesta de unas jóvenes En actitud sospechosa Los cuales se encontraban En el sector de un parque Una motocicleta La policía llega A ese lugar Apenas ellos ven Que va llegando la patrulla Emprenden la vida Corriendo Y dejan esta motocicleta De acuerdo a esto Se logra recuperar Esta motocicleta La cual era solicitada Por la Fiscalía 55 De Tuluá La cual había sido Hurtada el año pasado En el mes de septiembre Esta motocicleta Se recuperó Una marca Yamaha Línea X3Z 125 Modelo 2016 De color negra La evaluada En 4 millones de pesos La cual Estaba siendo Buscada por la policía Por el tema del hurto Aparecer estos jóvenes A ver la presencia De la policía Emprenden la huida Y dejan la motocicleta Y se recupera Esta motocicleta Y esto ha sido Con la colaboración De la ciudadanía Vamos a una pausa comercial Al regreso Esperen más información En CNS Noticias Somos un valle De oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Balmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Para americanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Gobernación Del Valle del Cauca La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa social Del estado Presta servicios De salud Especializados Pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Unidad de cuidados intensivos Y unidad de cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Mi decisión es liderar esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso de transformación Que hoy se vive Ahí viene Cate Qué vergüenza Ay André Todavía con esas gafas rementadas Vamos para donde los profesionales En óptica de luz Contamos con tecnología de punta De la mano del mejor personal Capacitado en alta calidad Para el asesoramiento de sus gafas Con el nuevo dispositivo de medición digital Eye Ruler Que realiza mediciones de forma rápida y precisa Óptica de luz me encanta Y el examen es gratis El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá Nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica A decir bueno ya pasé de ser artesana a ser emprendedora Ahorita va a pasar a ser empresaria Y para mí es un orgullo ser parte De la familia Crece La Cámara de Comercio de Tuluá ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá Por una región En una sola dirección Clara Luz Roldán se inscribió oficialmente Como candidata a la gobernación del Valle del Cauca Dijo que nada está ganado Y que intensificará su recorrido Por todos los municipios Presentando su programa de gobierno Y motivando a la ciudadanía A participar en las próximas elecciones Del 27 de octubre Se vive, se siente Clara está presente Aquí en el Valle Estamos listos ya Con el deporte Turismo y seguridad Con resultados Clara gobernará La tiene Clara pa' gobernar Y el cielo ambiente del Valle florecerá La tiene Clara pa' liderar Oye joven, con Clara tu voz se oirá Con ella el Valle avanzará Con emprendimiento habrá seguridad Con emprendimiento habrá seguridad Yo voy con Clara y vamos a ver a Clara Me siento tan feliz Agradecerles que hoy Inscribimos la candidatura a la gobernación Acompañada de un programa de gobierno Que lo hemos llamado Diálogo Vallecaucán Y lo hemos denominado así Porque lo construimos Con todas las comunidades Con todos los municipios Con todas las comunas De nuestro distrito capital Y eso será lo que vamos a desarrollar Los próximos cuatro años La Secretaría de Hacienda y Rentas Municipales Atenderá dudas y consultas De los habitantes del barrio Nuevo Farfán Con relación al pago de impuesto predial E industria y comercio La administración del alcalde Gustavo Vélez Román Brindará este sábado 27 de julio Una jornada descentralizada En el parque principal de Nuevo Farfán Estaremos en el barrio Nuevo Farfán A partir de las 2 pm de la tarde En una jornada descentralizada Que va a realizar La alcaldía municipal Con todas las dependencias Nosotros como Secretaría de Hacienda Conjuntamente con la oficina de rentas Vamos a estar allá en el sitio Vamos a atender a los contribuyentes Que tengan inquietudes Sobre el pago de su factura predial E industria y comercio Vamos a llevar formularios de industria y comercio Le vamos a explicar a los comerciantes Del sector que estén interesados En matricularse Como lo deben de diligenciar Y vamos a estar entregando Facturas de impuesto predial Los interesados Deberán acercarse Con cédula de ciudadanía Como tal Nosotros También les vamos a explicar A los vecinos del sector El beneficio tributario Que el municipio de Tuluá Tiene en el momento Correspondiendo al 80% De descuento De los intereses de mora Nosotros Como municipio de Tuluá Como alcaldía Estamos muy agradecidos Con los contribuyentes De acá De nuestro pueblo Debido a que Ha habido Mucha confianza De parte De los contribuyentes Tuluños Y de la verdad Nos sentimos muy orgullosos De haber podido Trabajar conjuntamente Con los ciudadanos Y haber podido Realizar Por el pago oportuno De los impuestos Obras muy importantes Que en este momento Son de mostrar En nuestra ciudad La Secretaría de Hacienda Recordó lo importante Que es pagar Los impuestos A tiempo La importancia Como tal Es que con los impuestos Se realizan Las inversiones Tanto en infraestructura Como social En los municipios Entonces Nosotros Como Municipio Nosotros Podemos invertir Gracias Al pago oportuno De los impuestos De los ciudadanos La cita es Este sábado 27 de julio En el parque Del barrio Nuevo Farfán A partir de las Dos de la tarde Vamos con la sección Del ingenio San Carlos La empresa está participando En un ejercicio Para el mejoramiento De las vías Entre el corregimiento De San José El municipio De Tuluá Y así mismo Entre San José Y el municipio De San Pedro Son varios Digamos Los actores Que impactan Esta vía Y por direccionamiento Y por direccionamiento De la administración De la empresa Se llegó A un acercamiento Con líderes De la comunidad De San José Para hacer Una sinergia Con otros Actores O usuarios De la vida Y lograr Digamos El mejoramiento De esta Por la ola invernal Que se está Aprendiendo En nuestro departamento Especialmente En el municipio De San Pedro Corregimiento De San José Vimos El mal estado Que estaba La vía Entonces Nos dirigimos El grupo De solidarios Hacia el ingenio Con una carta Solicitándole El apoyo Para que Esta vía Se dieran Óptimas condiciones Y ahí mismo El ingenio Fue Exacto Y preciso Y facilitó Todas las herramientas Para que esta vía Se le llevara Un buen arreglo Era Una necesidad Estaba muy sentida Las vías Las vías De acceso Estaban en estado De deterioro Debido a la Al invierno Al fuerte invierno Que tuvimos Y al tránsito Pues de la maquinaria Pesada Entonces Nos reunimos Somos aproximadamente 25 personas Y tuvimos a bien Realizar un documento Para llevar Hacia Las directivas Del ingenio San Carlos Mayagüez Para que tuvieran A bien Fortalecernos Y apoyarnos Con el Arreglo De la vía Del cual Su vinculación Fue total Nos aportaron Las volquetas Material Entonces pues Es la oportunidad Para agradecerles Pues su Su vinculación Y apoyo Con nuestra comunidad El ejercicio Que se está realizando Ha consistido En Digamos Echarle Balastro Material A la vía Compactando El uso De motoniveladoras Para Dispersar Este Y así Y así mismo La limpieza De unos canales Que se encuentran Ya colmatados También La autorización De una Retrocavadora Para mejorar El tema De los Desagües De los drenajes En Las vías Estamos Precisamente En uno De los Puntos Críticos Que ha tenido La vía Como es El derramamiento De aguas De las acequias Hacia la carretera Que son Las que En un momento Dado Nos La dañan O nos La ponen En mal estado Cierto Pero como ya Vimos Allí Se encuentra La maquinaria Correspondiente Para hacer La descomatación De las acequias Esta Vinculación La tenemos Muy directamente Con el ingenio San Carlos Y ya Se están cumpliendo Los compromisos Que con ellos Se adquirieron Aquí ustedes pueden observar El trabajo Que ya comenzó A realizar El ingenio San Carlos Con la Con la retro Uno de los compromisos Adquiridos Porque esto Está totalmente Conmatado La acequia Que conduce Las aguas Correízas Estaban totalmente Perdidas Ya ustedes Pueden observar Como está Acabando De bueno O sea que Esto va a mitigar Cuando la ola Invernal viene Ya las aguas No van a buscar Su cauce No se van a pillar Para la carretera Entonces así vamos A tener una vía En óptimas condiciones Las cuales Se puede desplazar La gente De nuestro corregimiento Los turistas Los visitantes Los mismos trabajadores De la empresa Con mucha facilidad Sin ningún inconveniente Yo quiero Hacer énfasis En que La relación Que tengamos Con las empresas Que tienen Su actividad económica Cerca a las comunidades Es muy importante Tener una relación Positiva Con ellos Porque De ahí Dependen los beneficios Que nosotros Podamos Obtener De ellos Como fue El arreglo De nuestra vía Siempre ha existido Una muy buena relación Entre los habitantes Del corregimiento De San José Y la administración Del ingenio Ha sido una relación Muy cordial Muy amable Cuenta con unos Excelentes líderes Son personas Con las cuales Digamos Se puede Llegar a acuerdos De formas Muy Muy sencillas Y la empresa Siempre ha estado Dispuesta A escucharlos Y a tratar De colaborarles En las inquietudes Que tengan ellos En Roldanillo Se reportó El robo De 30 cabezas De ganado De una finca Ubicada en el sector De Montañuela Según las informaciones De testigos En la finca El Mural Ubicada en el sector De Buenavista Corregimiento Montañuela En la parte alta De la cordillera Llegaron varios hombres Que maltrataron A los agregados Del lugar Posteriormente Robaron el ganado En dos camiones Las autoridades Investigan este hecho Y solicitan a la ciudadanía Colaboración Informando cualquier detalle Celular 318-883-1639 Con inversiones Y gestión De la gobernación El aeropuerto Santa Ana De Cartago Avanza en su reactivación Con el liderazgo De la gobernadora Dilia Patriz Catoro La gobernación Del valle Ha liderado El proceso De fortalecimiento Del aeropuerto Santa Ana De Cartago Con adecuaciones Para la seguridad Y la aeronavegación De la torre De control De los bomberos Y pendiente Por realizar Complementar El cerramiento De este aeropuerto Se han apropiado 200 millones De pesos De recursos Para recuperar Parte de la malla Que se encuentra Por el lado Donde acceden Los ingenios Y la cual Se encuentra Deteriorada Este trabajo Nos permitirá Complementar Y dejar De una vez por todos Completo El cerramiento Que garantiza La seguridad Y la movilidad Para este tipo De aeronaves En el aeropuerto Santa Ana De Cartago En donde se desarrollan Actividades de carga Y además Funcionan escuelas De aviación Se realiza un proceso De reactivación Para otra clase De vuelos Tenemos vuelos En este momento En naves pequeñas A Cianuquí Chocó Vaya Solano Y próximamente También para Popayán Y para Cali En este momento La operación Se está desarrollando Con estos dos Frentes de trabajo Lo que es La parte de las academias Y la parte De los vuelos Comerciales pequeños Próximamente Entran a participar De él En la aviación Aerolíneas como Viva Que van a generar Un tráfico importante Para el desarrollo De este aeropuerto Con las inversiones En el aeropuerto Santa Ana De Cartago En el norte del valle Y el eje cafetero Verán fortalecidas Su competitividad Pausa para comerciales Al regreso Espere más información Salió excelente Definitivamente Hoy es el día Voy a comprar La lotería del valle Betuli ¿Vos ya la compraste? Pero claro Si todos los días Es el día de mi suerte Y voy para el premio Los 5 mil millones de pesos Además Tenemos muchas oportunidades Para ganar Así que va ¿Vamos a qué? Vamos a gozar Vamos a ganar Como te gusta Con los Element Black Juega todos los miércoles Lotería del valle Cambia tu vida Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera 23 Número 2620 Teléfono 224-0536 Y 225-8181 En Hermes Car Contamos con flota propia De autos De todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos Limpios Y en óptimo estado Para garantizarle a usted Una mejor experiencia Cuando usted alquila Un vehículo En Hermes Car Cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales A su servicio Por eso Lo invitamos a que conozca Y haga parte De nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Mi decisión Es liderar Esta ciudad La ciudad de todos Dándole continuidad Al proceso De transformación Que hoy se vive Entre los verdes cañaduzales Del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa Panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano Con sello de calidad Y con tech Bebida natural Que no le falten Sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Apostamos por el desarrollo Realizamos las obras Que todos pedían Y estaban esperando Construimos la tuboa Del futuro Y los beneficios Del cambio Y la transformación Los disfrutarán usted Y nuestros visitantes Pronto la experiencia De llegar al corazón Del valle Será inolvidable Central de Transportes Tuluá Y Alcaldía de Tuluá Juntos por la transformación De la ciudad Regresamos con las noticias El abogado Oscar Tascón Abadía Se presenta a esta hora Ante la registraduría Del Estado Civil En Búgala Grande Para así inscribir Su candidatura A la alcaldía De ese municipio Por el partido Polo Democrático Apoyado además Por Colombia Humana Y Unión Patriótica Hola Cate Yo a esta hora Los saludo desde La registraduría Nacional del Estado Civil En el municipio De Búgala Grande A esta hora Me acompaña el candidato A la alcaldía De este municipio Por el Polo Democrático Y apoyado además Por Colombia Humana Y Unión Patriótica Oscar Tascón Abadía Él es el candidato Único De este partido De este movimiento A la alcaldía De este municipio ¿Por qué decidió Usted inscribirse Y postular su nombre A la alcaldía Del municipio De Búgala Grande? Eso amerita La aprobación De un trabajo Predeterminado De hace Más de dos años Y pues La Alrededor de la Asamblea Municipal Y mirando El trabajo Realizado en este tiempo Entonces Se determina Que Por elección Que yo sea El candidato De la coalición Y del Polo Alternativo Democrático Es una gran responsabilidad Un gran reto Que usted tiene Con los habitantes De esta población Del centro del Vache Lógicamente Y para mí Como primera vez Que estoy En estos Jardíes electorales Pues Es una gran responsabilidad Que me lleva A estar del lado De la comunidad Y todos los Ideales que Siempre he tenido Pues Es una oportunidad Para ponerlos En práctica En representación De todo un pueblo Usted es un líder Social y es un apasionado Por las causas sociales ¿Usted es consciente De las peticiones Y las necesidades De las comunidades En este municipio? Esas necesidades Que tiene la Comunidad De Bogotá Grande Están plasmadas En el plan De gobierno Y de hecho Se ha tenido En cuenta En el trabajo Realizado Que es lo que La humanidad La comunidad Exige Que quiere Y no es lo que Quiera el candidato Lo que la comunidad Nos ha expresado Y por eso Se plasma En el plan De gobierno ¿Cuáles son Los dos pilares De su plan De gobierno? La educación Salud Principalmente Una es la La educación Dos Tenemos Lo que es El desarrollo Productivo En el municipio Porque Bogotá Grande Se ha quedado En ese entorno Y necesitamos Sacar a Bogotá Grande Adelante Que de ahí Se desprende La economía Que nos va a permitir Tener Presupuesto Para el resto De cosas Que son necesarias Como la educación El plan básico De salud La interconexión De las vías Terciarias Aquí en el municipio Para que pueda Haber un real desarrollo De la economía Y prosperidad Para Bogotá Grande Usted hablaba Que derrotando La corrupción Puede haber inversión Exactamente Ese es uno De los Fuertes De la campaña Y tomando en cuenta Que la gente La manifestación Misma Está cansada De que volarán Del presupuesto Municipal Se ha dilapidado Y por ende No muestra Infraestructura No muestra Bienestar Colegios Escuelas Hospitales Vías Mal estado Y creemos Que No habiendo Corrupción Hay presupuesto Y eso nos permite Nosotros Mínimamente Ir avanzando En el mejoramiento De las condiciones En estos sectores Que son Tan apetecidos Para muchos políticos Pero Para la comunidad Ha sido desastroso Porque no tienen Acceso A educación A salud En las condiciones Dignas Que merece Toda una persona Niños y niñas De nuestro municipio Candidato Gracias por estar En CNC Noticias A ustedes Muchas gracias Eran las declaraciones Entonces De Oscar Tascón Abadía Candidato A la alcaldía Del municipio De Bogagrande Por el partido Polo Democrático Movimiento De Colombia Humana Y la Unión Patriótica Es toda la información Entonces Caterina Que yo le entrego A esta hora Continúe usted Con más información En CNC Noticias Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluach En el plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones En el plus De la información www.nz.org ¡Nz.org! 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 En la información ¡Nz.org! ¡Nz.org! ¡Nz.org!